Y nos vamos zapateando a las cazolas de Vega Y échale mis rayos Unos pelones mamacita Como soy el leco que soy Aquí te estoy dedicando Esta bonita chilena Para ti la estoy cantando Como soy el leco que soy Aquí te estoy dedicando Esta bonita chilena Para ti la estoy cantando Sola de Vega Me llevo en mi corazón Te dedico a mi chilena Música de mi región Sola de Vega Me llevo en mi corazón Te dedico a mi chilena Música de mi región Música de mi región Tus sabinos milenarios También tienes una iglesia Y un señor de los milagros Tienes un bonito río Tus sabinos milenarios También tienes una iglesia Y un señor de los milagros Sola de Vega Sola de Vega Yo te canto mi chilena Canto porque tengo gusto En mi tierra y en la ajena Sola de Vega Yo te canto mi chilena Canto porque tengo gusto En mi tierra y en la ajena Música de mi región Ya me voy, ya me despido De mi tierra tan querida Yo te seguiré cantando Mientras Dios me preste vida Ya me voy, ya me despido De mi tierra tan querida Yo te seguiré cantando Mientras Dios me preste vida Sola de Vega Sola de Vega Tierra que me vio crecer Me pido a mi Dios eterno Que me conceda volver Sola de Vega Tierra que me vio crecer Me pido a mi Dios eterno Que me conceda volver Música de suerte 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 Música de suerte